El aplauso, escucho un fuerte aplauso, el aplauso para los novios A ver, que venga fuerte el aplauso, a ver una canción muy especial de esta noche Lo nuestro no tiene el final, un par de tuyos y sin los fríos Y nada en el mundo tiene más valor, así es este amor que no se rompe Y yo me cansaré de pedir perdón, tú vas más allá de ser mi canción A ver, el aplauso, el aplauso, venga fuerte el aplauso para los novios Que se escuchen fuerte el aplauso Y ahí estamos seduzos de toda la gente que está allá en Cruzquemada Guerrero Que no nos pudieron estar con nosotros La pausa fuerte Yo sé tu bella, más bella que cualquier ser Así eres tú, para mí, así eres tú Parecía fantasía, que alcanzar no podría Y aprendimos a amarnos de modo ideal Por eso no tiene final un parco que nos sigo sin frío Y nada en el mundo viene al salón Así es este amor que no se rompe el final Yo me cansaré de sentir lleno Tu vas a ensayarse en mi atrasión Déjame decirte que yo, que te quiero Como un parco que nos sigo sin frío Y nada en el mundo viene al salón Así es este amor que no se rompe el final Yo me cansaré de sentir lleno Yo me cansaré de sentir lleno Dejame decirte que, que te quiero Yo me cansaré de sentir lleno Y nada en el mundo viene al salón Así es este amor que no se rompe el final Yo me cansaré de sentir lleno Tu vas a ensayarse en mi atrasión Déjame decirte que, que te quiero Oh, 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 oh A ver, venga el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso para los novios, hombre, que bonito Toda la gente que se encuentra con nosotros por medio de esta noche Ándale pues Bueno, vamos a ponerles otro tema Ahí dedicado para el novio en especial, a ver